Hola, sí. Bueno, me presento, yo soy Dona y soy tu médico, ¿vale? Voy a estar revisarte tu cuero cabelludo para ver que no tengas viejos. Ya una de mis compañeras ha estado revisando tu informe, así que voy a ir tomando a andar rápidamente. Vale, ¿has estado expuesto en algún lugar donde ha habido gente con viejos? Perfecto. ¿Cuántos años tienes? Vale, ¿eres alérgico o alérgica a algún tipo de medicamento? No, perfecto. ¿Alguna alergia? ¿Alguna de tipo cutáneo? ¿Alguna crema o algo de eso? Vale. Muy bien, vale. Bueno, pues déjame que pongo los guantes y empiezo a revisarte. ¿Vale? Vale. Bueno, te voy a poner un poquito de estas gotitas, ¿vale? Esto es un activador que lo que va a hacer es removerte si tienes algún bichito por aquí, ¿vale? Por favor, por favor, cierran los ojitos. Vale, a ver, te caigo un poquito en el ojo. Déjame. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, no sé si es caspa o ceborrea. Vale, te voy a revisar detalladamente. Vale, por favor, ponte un poquito más larga de mí, ¿vale? Ya listo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, déjame que te regreso. A ver, sé que tienes cositas, ¿vale? Tienes cosas. Pero bueno, ¿dónde metes tú la cabeza? ¿Eso es eso? Sé que tienes pijos, ¿eh? Tienes tiranosaurios sex. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, vale. Bueno, vamos a utilizar unas pinzas para revisarte más a fondo el cuero cabelludo y mi linterna. Uff, madre mía. Bueno, aparte de eso, tienes el cuero cabelludo muy graso, ¿vale? No sé con qué tipo de champú te lavas, pero madre mía, lo que tienes aquí, Dios mío. Bueno, a ver, 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 a ver. ¿Qué más es eso? ¿Ves esto de aquí? Esto de aquí. No sé qué es esto, pero es algo raro que no debería de estar en tu cabeza. Y bueno, viendo todo, así, que tienes pijos, ¿vale? Además de que también tienes huevos, o sea, están a punto de cruzar. Así es que te voy a poner unas gotitas especiales para los pijos. Voy a quitarme los guantes. Porque así será mejor de extraer los huevos. No se me escapa ni uno. Sin embargo, con los guantes puede ser que alguno me haga la 311. Y no queremos. Vale, perfecto. El caso es que tu cabello huele bastante bien. Entonces los pijos suelen ir a los cabellos limpios. Son los más propensos, ¿vale? A anidar, poner sus huevos y luego tener liendres. Esas liendres son lo que hace que te pique tanto. Más que incluso los pijos. Bueno, vamos a poner unas gotitas. Vale. Huele fenomenal. Bueno. Estas gotitas lo que van a hacer es activarte todo lo que tengas. Te voy a hacer un masaje capilar. Vale. Para que llegue bien a tu raíz. Vale. ¿Verdad que huele bien? ¿Notas como relaja tu cuero cabelludo? Vale. Bueno, pues ahora vamos a peinarte con este peine de aquí, ¿vale? Es especial para pijos y liendres. Mira, 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 cómo sale, mira, cómo sale. Venir para acá. Madre mía. Cómo sale, cómo sale. Esto debe picarte un montón porque tienes muchísimos. Mira, 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 mira. Vete, mira aquí. Mira, lo ves ahí. Aquí, lo ves aquí. Mira, mira, mira. Bien, bien que revientan, ¿eh? Están bien gordos. Bueno, sí que están saliendo bastantes. No esperaba yo que tuvieras bastantes. Bueno, tantos y tan grandes. Ya te digo, parecen tiranos a los Rex. Vale. He sacado muchísimos, al menos hemos sacado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pijos por ahora. Así es que nada, vamos a ir. Mirándote, mira, 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 aquí lo ves, lo ves. Bueno, ahora te voy a revisar con las pinzas para abrirte mejor la raíz, ¿de acuerdo? Mira, 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 mira Mira como suelta, bueno ya están muriendo, el líquido que te he puesto es para que mueren No sé si lo verás A ver, ahí ese puntito amarillo es un aliendre, vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí, 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 aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Otro Es ahí en la punta de la pinza, vale, pues eso es otro Vamos a por aquí Oh my god, oh my god Aquí tengo Dónde cuando llevas así, porque no viniste antes Podías haber evitado, por lo menos, tener tantos hijos, tantos lindres, que son las crías de los, de los viejos Oh my god, mira, excremento de piojo Oh my god, bien Esto es excremento de piojo Sí amiga, bueno, pues es que aunque tú seas curiosa, tengas tu cabecita bien limpia, ya te he dicho antes Que los viejos, que los viejos suelen ir al, al cabello limpio, para poder hacer ruidos Con su incendio, el seguidor Bueno Pues estoy viendo, por aquí Que vamos mejorando, otro por aquí, otro por aquí Mira, aquí ya te tengo Disculpa, te piché, perdón No sé mi intención Pero es que como tienes bien escondiditos Por aquí, por esta parte de aquí Mira, un piojo gemelo de otro Pero bueno, no queremos que esto sea tan horrible Tenemos que tener alguna gracia No te preocupes Que te vas a ir de aquí sin ningún piojo Te los voy a quitar todos Es que bien que explotan, están bien gorditos A ver, por aquí por la parte de la nuca Vale, por aquí parece que lo tienes limpito Listo Listo Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Un líquido Vale Porque como tienes un caso grave de piojos Vas a un líquido mucho, mucho más fuerte Así es que Así ves Sientes refrescos Vale Vale Más allá de amor Vale Y te vamos a raspar lo que es los nidos de las lindres con el caño de una pluma Es el único efecto Sí, esto lo quita de raíz y no daño tú Bueno, cabelludo, por aquí, por aquí, por aquí Tenías dos o tres nada más, pero... Vale Vamos a volver a pasar el pelo, vale Por acá, por acá, por acá, por acá Bien, te quedó el pelo bien deserretado Vale, cariño, bueno, te voy a dar un consejo A partir de hoy vas a estar una semana Pasándote por aquí para que te ponga producto Es totalmente gratis Pero muy importante que lleves siempre el pelo recogido, ¿vale? Vale Vale, tú nunca Vale, te voy a peinar un poquito, ¿de acuerdo? Te quedaste un poquito despeinado Pero al menos quedaste libre de viejos, de lietas y de sus nidos Así es que nada Pásate una vez en semana para que yo te ponga el producto, ¿vale? Producto, 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 producto Y siempre ve con una cola de caballo, ¿de acuerdo? Recógete el cabello Muy bien, perfecto Y ahora sí, nos vemos la próxima semana Recuerda, una cola de caballo siempre y el pelo recogido Vale, chao